Minutos antes que las autoridades de Tarapacá entregaran el balance de la emergencia sanitaria por el coronavirus de este primer día de abril, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, comunicó las cifras nacionales. Los números no parecen alentadores, pues se superó los 3.000 contagios confirmados y en las últimas 24 horas hubo cuatro fallecimientos a causa de la pandemia en Chile. Lamentablemente en la región tampoco las noticias fueron buenas. Tenemos una mala noticia, se agregan dos nuevos casos en nuestra región, si bien la velocidad en la cual vamos está en la línea de mantener una curva bastante aplanada, pero de todas maneras tener dos nuevos casos, una mujer de 26 años, un varón de 48. Es así que los números totales a las 10 de la mañana de este miércoles son los siguientes. Tenemos 341 casos que le hemos hecho, exámenes en nuestra región, 12 positivos, negativos 210, análisis 119 y son dos nuevos casos en nuestra región contagiados. Incluidas estas 12 personas contagiadas, deben estar en cuarentena obligatoria un total de 517 personas. 339 de ellas están en espera de resultados, 110 son quienes han llegado de viajes y 56 se trata de contactos directos de los contagiados. Una obligación que no todos cumplen y contra los cuales se han abierto procesos. Tenemos 17 carpetas con sumarios administrativos sanitarios para poder confirmar y hacer las denuncias pertinentes al Ministerio Público. En materia de prevención, el Ceremi de Salud reafirmó la necesidad de la vacunación contra la influenza. Si bien es cierto la vacuna contra la influenza no previene ni tampoco, digamos, nos da inmunidad frente al COVID-19, sí sabemos que en el transcurso que aumente la circulación viral de influenza y teniendo, digamos, circulación del SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19, los cuadros pueden ser mucho más severos y por lo tanto comprometer más la salud de las personas y por eso hemos sido muy enfáticos en que es necesario que toda la población objetivo se vacune. Asegura que no habrá déficit de vacuna para población objetivo, aunque en los adultos mayores ha alcanzado el 80%. Estamos vigilando de tal manera que no exista una fuga de vacunas hacia grupos que no son los vulnerables y en ese contexto asegurar que efectivamente tenemos stock, más de 20.000 unidades en cámara, quiere decir que están en resguardo nuestro, además de los stock que tienen cada uno de los establecimientos. Igual, indicarle que si bien es cierto ha sobredemandado en una primera etapa la vacunación, nos implica también un grado de preocupación hoy día porque se ha ralentizado la vacunación. Por su parte, el general Guillermo Paiva fue consultado nuevamente por la situación que están enfrentando los ciudadanos bolivianos, cuyo ingreso es rechazado en su país. Al respecto, señaló que solo han tenido respuestas no oficiales del gobierno altiplánico. Insisto, no han sido a nivel de los canales normales y que corresponde que se haga como es Cancillería. Solamente hemos tenido acceso a WhatsApp, mensajes y comunicados que parecieran ser oficiales y a declaraciones de autoridades de gobierno de Bolivia, en las cuales se menciona de que de aquí a seis días, Bolivia estaría en condiciones de recibir a estos ciudadanos bolivianos, ya que es el tiempo que está mediando para que ellos tengan en la localidad de Pisiga los contenedores y habitación correspondiente a fin de que una vez que esta gente cruce la frontera, puedan ser sometidos a una cuarentena de hablan de entre 12 y 14 días. Tenemos la esperanza que... Una solución para evitar que la salud tanto de los ciudadanos bolivianos como de los habitantes de Guara estén en peligro. Y en la medida que los podamos ayudar a salir del país y volver a Bolivia, vamos a disminuir un foco de contagio, tanto para ellos como para la población que conviene con ellos en la localidad de Guara. Por otro lado, el general Paiva anunció que gracias al buen funcionamiento y las medidas adoptadas en el terminal agropecuario y las ferias libres, estas podrán extender el horario y funcionar hasta las 16.30 horas.